Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Islas Arenosas para hacer el logro de historias de lona que me la habéis pedido Desde este punto de ruta saltaremos con el conejo hasta el territorio de caza y aquí se encuentra Ewin al que vamos a seguir porque él nos contará una historia y bueno, nosotros le vamos preguntando y tal No tenía mucha idea de cómo hacer esto lo he hecho bastante a ciegas y también he hablado con las formaciones rocosas que estáis viendo ahí al fondo Bueno, hay dos o tres formaciones que cuando hablas con ellas parece que el logro se engrosa y entonces no lo da Si me veis así un poco taponada es que me estoy resfriando y madre mía la que llova encima Vale Pues básicamente es eso vosotros ir hablando con él podéis interactuar con los altares o las rocas que hay aquí que nos van contando también las historias que es bastante interesante la verdad si os gusta estas cosillas ¿Veis? Que me salta parte del logro Wow Hago unos cortes porque no quiero hacer spoilers y la verdad es que es súper emotivo ¿Eh? Ahí donde lo vemos tan grueso y tan fuerte tiene su carafoncito este char y no sé ya he hablado con todas las rocas y creo que me falta esta de aquí atrás A ver si con esto completo el logro Muy bien pues sí esto es todo nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! Adiós.